¡Queremos justicia! ¡Queremos verdad! ¡No más razón que la impunidad! Me trae la rabia y las ganas de justicia. Yo este día de hoy no quiero flores ni felicitaciones por ser joven, sino quiero justicia porque el hombre que asesinó a mi neta todavía sigue libre por ser familiar de los jueces de aquí, de este país. ¡Mujeres al pueblo! ¡Concimiento al Estado! ¡Y los gobiernos! ¡Luchamos al contra! ¡Con un machismo! ¡Contra la violencia! ¡Con su carisma! ¡No le llamo a la violencia! ¡No le llamo a la violencia! ¡Que la violencia! ¡Que la violencia! ¡Que la violencia! ¡Que la violencia! ¡Una mujer cada 30 horas se pone en este país! ¡Y a nadie le importa! ¡Esa nos ha previsto todo morir! ¡Hoy solo vemos! ¡Más los colegios y todas las políticas de las guardadas! ¡Cómo estamos en la fuerza! ¡Sin miedo! ¡No ha venido a la policía! ¡A reclamar con los mil fondos de nuestros derechos! La maternidad tiene que ser una decisión de las mujeres, no tiene que ser una imposición. Tenemos que decidir y defendernos como madres. Y también luchamos porque no haya más mujeres muertas por abortos clandestinos. Luchamos porque no haya más niñas madres. La maternidad es una decisión. Los muertos no se olvidan y los derechos no se venden. Somos mujeres libres, guerreras y combatientes. La maternidad es una red. La maternidad es una guerra, luchamos todos contra la violencia. No queremos que haya más muertes. La vida de las mujeres se refiere, se refiere, se refiere. Bueno, el tambor hoy nos acompaña en la lucha, en el grito que queremos dar en esta fecha tan importante como es el 8 de marzo. Hoy nos acompaña para la lucha, para defender nuestros derechos. Yo quiero justicia para mi nieta y para todas las mujeres. Yo quiero que se acabe el asesinato de todas las mujeres. Hay que reeducarnos, por favor. Hay que reeducar al hombre y reeducar a la mujer para que no siga sucediendo esto. Gracias. 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 Gracias.